¡Oh! ¡Olé! Para medio, para medio, para medio. El ultimo, el amarillo lo tengo muteado yo. Sí, sí, a saber este tío, lo que han puesto el M&M para subir la cuenta. Ok, va, hay que ir a por ellos, bro. No, eh. Se va a tirar pa'lante, ahí está. Muerto uno, dale, dale. Cuidado el ultimo, chavales. Juntos, juntos. Juntos. ¡Vamos! En este no tengo. Ah, vale. Ya, vamos, eh. Tengo la flash ready. Dale, dale. Nadie aquí. Un secu, un secu, un secu. ¡Saco, saco todos! Uno a un tiro, uno a un tiro. Mientras corta. Uno muerto. Dos más corta. No, uno arriba. Nice, bro. Flasheo una alta izquierda y me lo creo contigo. Otro backside. Pit, pit. Me mata online. Pit, side. No ve nadie corta. What? Two sides. Tío, ¿qué está haciendo este pavo? What are you doing? You have no defuse kit. Con los dos lados. Ah, vale. Se ha comido, eh. Buena, Vicky. A banana, con Hecho, con Hecho. Muerto. Muerto. Dos rampas. Escondelo, bro. Dejar de ir. Con USP, brother. Escóndete. Un tiro a uno, un tiro a uno. Buena, buena. Uno muerto de abajo, eh. No hay para atrás. Oh, la, la. No lo he visto. TNT. Muy buena eco, eh. Muy buena eco, igualmente. Bien, bien, bien. Chavales, yo voy a comprar. Podéis comprar ahora. Te voy a la flash de banana. Una. Aguanta, aguanta. Dos. Ya. Siete mil. Uno rota. Tres a fondo y uno cerca. Volví. Llegan dos. Vamos. Hay más, eh. Dame la flash. Tíramela. Tíramela. ¿Sabes tirarla? Sí. Toma, tírala. Corriendo, tírala corriendo. Vete a correr. Corre, 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 corre. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué haces? ¿Qué flash es esa? ¿Qué has hecho? Tirar una flash en panama. Sube. ¿Qué haces? ¿Pero por qué me dices que la sabes tirar? Por qué hace tirar en panama. ¿Pero qué coño vas a saber tirar? No. Más de nada, eh. Short. Puede ya. Dos corta. Uno más. Llegando. 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 Está low, eh. Va a guardar este. Muy bien. Muy bien, mi amigo. Vale. Sois tres. Sigue en boiler. Vale, chill. Tocado, tocado. No sale, no sale. Ah, sí. Aquí no puedo ver. Buena, vamos. Hostia, va. Aquí no puedo ver lo que le hago. Vamos a ganar, coño. Coche. Entra uno. Uno. Va a estar en wall fan, eh. Te tiro la flash. Vale, levantamos. Te dejo ahí un humo. Ya. No, en el muro. Otro. Miki, vete. Llegamos en tres segundos. Ahí viene. Aquí no entran, eh. One low, one low. Se va más atrás, creo, eh. Tengo aquí en B, eh. Voy para allá. Es B, es B, es B, es B. Nada, nada. Nada. Van B. Es BB. Tengo flash. Son mis hijos, chaval. El último en banana. Cuidado. Careful, careful. Can't go back, can't go back. Nice. Buena. We just fine. Joder, es malísimo, tío. Fan facey, se nota como entran las balas, eh. Uh. Se nota, se nota. Meto el molly y piña. Tocones, uno. Ojo los de medio, eh. Eh, bobo. ¿Te subo? Dale. Muerte izquierda. Nice. Hay otro en rampa, eh. No sé si se ha movido el pavo. Second. Second. ¿Quieres que te placees? Está en rampa uno de vida este. ¿Te placeo el rampa? No, no. Me voy para allá. ¿Qué ha asaltado? Es tuyo, ese hijo. ¿Ha saltado ya? No. Creo que sí a banana. No había saltado. Vale. Voy para B. Voy para B. Voy para B. Le van para B. Voy para B. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Flaseo piscina. Miki, no piques. Tío. Madre que los paces. Qué rager eres, Silvia, tío. No, 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 no. Esto me... Esto me... Esto me... Esto me del humo. Es que... Es que... Es que eres un fracker. No te preocupes. Todo por matar a peña, tío. Es que... Es que... Con cero necesidad. ¿Sabes? Te placeo, Nui. Piquead el tiri. Solo ha guardado uno, eh. O sea, ha guardado solo uno. No veo nada, eh. No veo nada, eh. Arma al mano, ahora. No, la tengo, la tengo. Tengo que salir de ahí, eh. Tengo que salir de ahí, eh. Second mid, second mid. No veo nada. No sé, mito. Bueno. ¡Oh, der! Voy la, voy la. No me lo creo. Voy para allá, eh. Las palmas. Joder. Torta. Bueno, sin querer. Buenas. Hay muchas personas. Sí. Están aquí cerca. Te placeo, eh. Placeo el humo. Muerto uno dentro. Voy a flashear para salir. Flashing one, flashing one. Watch out. Pit, pit, pit. Adiós de vida, adiós de vida. Buena. Vamos. Buena, hostia, va. Buena. Good job, man. Good job. Buena compra la WP. ¿Cómo entran las balas aquí, Dios mío? No. Has dado a alguien, eh. Se van para atrás, placeo. Pues este tiene que estar low este. Sí, sí, claro. Cuidado, Ana. Tirar utilidad que se van para atrás. Rampa y tocones. Muerto, tocones. Buena. Muerto. Buena. No he parado, eh. No he visto nadie izquierda. Sí, sí, vete. No se nota esto, Dios mío. Cómo van las balas, Dios mío. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, my goodness! ¡Sí, me cruzaba ahí! Sí, bro. Empecé a dispararle pero no notaba. Miki, Miki, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Miki? Píllame a WP que está en boiler. Ya, pero, hombre, que va con Mac. ¡Que ha pillado a Tec! ¡Que ha pillado a Tec! ¡Chill! ¡Lo pillo! No tiene Niki. Vale, perfecto. ¿Pero tú eres gilipollas o qué? Pekun, eh. Vale. Según, empowerment. Tengo aquí close. Buena. En... tocones. Había otro. Se lo estaban busteando. Vale, te tengo la flash. Te tengo la flash. Déjamela a mí, déjamela a mi tocones. Te tiro la flash. Te va la flash. Dale, ya. Ya. Vale. Vale. Buena. Otro, otro. Detrás. Detrás. Buena. I got it. Otro más, eh. Bro. Me dio. De la cara. Puta. No hay fuego, amigo, aquí, Iker. Es verdad, eh. Ya, ya, ya. Por eso no te he matao. Te he hinchao balas. Solo de molos. Yes. Y corta. Buena. O sea, que puedo tirar una peña en el respaldo y que no pasa nada. No. Sí. Bueno, simplemente sería subnormal de desperdiciones. De desperdiciar dinero y una utilidad. Uuuu. Sí. Gente aquí, eh. Me han flasheado, sí, sí. Ah, puta. No, 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 no. Esto, coño. Muy bien. Me entran. Muchos. No, tío. Ayúdame, coño. Deja de gritar y ayúdame. No, tío. Que me ha pegado, tío. Es que... Tengo que ayudarte ahí con el molo. Qué molo. Ponte el arma. Flash inside. Piscina detrás. Madre. Ah. Más ca. Qué... Buena, Iker. Vete corriendo, bro. Guarda, guarda eso. Guarda la WP en la WP delante. No, te la llevo, no, te la llevo. No, te la llevo, no. No, te la llevo. 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 Ahí va. 72 en dos. 45, 111, 101. Madre mía. Ahí va. Cero en cero. Cero en cero. Grande, Vicky. Meto un nade, dude. Estoy contigo, no veo. No veo nada, eh. Estoy contigo. Voy a ir. Me flexeo, Miki, no mires. A la izquierda. Meto humo deep. Hay uno aquí, la izquierda cerca. Otro, otro. Al fondo izquierda. Voy contigo. Eso es. Lo montaremos a esto o no? No, se ha quedado muerto. No he escuchado, Chris. No he comprado piña, no he comprado piña. A ver, lleva G al BNS. Entramos, entramos. Parante, parante, parante. En el humo, en el humo. A uno de vida, a uno de vida. Correr. En columna. A uno. Bananas, gente. Parante para banana, la verdad. Muerto, estoy muerto. Escúchame, ¿tú te piensas que yo soy como vosotros? Este tonto. City. Ey, los dos. Te he metido, Miki. Uno. Como entra esto de urbeos. Ahí está. Tata, tata. ¡Que eres un payaso! Espera aquí, que te voy a meter en la navaja. Chaval, dame la cartera. Elwin, te voy a plasear, eh. Desmoqueo, desmoqueo. Desmoqueo, desmoqueo, eh. Lo muyo, eh. Al que venga. Si viene uno por aquí, lo muyo. ¿Viene uno? Arco, tu derecha. Es que este spot, mira, ven, ven. Mira este spot. Aquí no puede. Pero si te agachas, te metes un poquito. El hombre lámpara. Vente, venga, vente, vente. El último. No se venía para dentro, no perdéis el arma. Igual la está guardando. Ahí está. ¡What a player! ¡What a player! ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! No, 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 no. ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, no, no! ¡Abrinos, abrimos! Entramos, entramos, entramos. ¡Nadie aquí! ¡Umeo, umeo! ¡No, en tejadito! ¡Uno en ruinas! ¡Uno en ruinas, eh! ¡Uno en ruinas! ¡Uno en ruinas! ¡Muerto! ¡Ojo el otro! ¡El CT! ¡Ruinas también! ¡Me olea, me olea ruinas! ¡Ey, creed! ¡Esto es un one way! ¿Pero es el CT? Sí, 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 sí. ¡Libre, limpio! ¡Uno en ruinas! ¡No entiendo nada! ¿Por qué no la planta? ¡Una sigue! ¡No! Este tío no sé por qué no plantaba. ¡CT! ¡No se tiro! ¡Uno en ruinas! ¡Tiene dos! ¡Tiene cinco brancas! ¡Oh! ¡Joder! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡No piques! ¡No piques, no piques! ¡Cuando me lo ha dicho ya estaba abriendo! ¡No piques! ¡No piques más! ¡Un mío, un mío! ¡Vale! ¡Cuidado, chavales! ¡CT! ¡Quiero pulcar algo! ¡Moleo ruinas! ¡Moleo oscuro! ¡Limpiar! ¡Limpiar triple! ¡Triple! ¡Vale! ¡Bust, tío! ¡Muerto, uno en boost! ¡Muerto! ¡Emmoqueo CT! O sea... ¡Banaron! ¡Plant! ¡Plant! ¡Ruinar! 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 ¡Vale! 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 ¡Salta! 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 ¡Toma la golpe, Vicky! ¡Uno como el de tu hermano, va! ¡Uno como tu hermano! ¡Dale caña! ¡Noscope! 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 ¡No! ¡Mátalo normal! ¡Que luego irás que es por el noscope! ¡Noscope! ¡Noscope! ¡Muerto, banana! ¡Muerto, banana! ¡Muyo, eh! ¡Lo voy a mullar! ¡Ya está bien! ¡Yo voy a noscope! ¡No se hay flaggers! ¡Vamos! ¡Estaba full blind! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Pues full blind! ¡Ostras piedras que flipas! ¡Llegan el pie! 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 ¡Puntísimo pringao! ¡Puntísimo pringao! ¡Michael, para acá, cabrón! ¡Mirale! ¡Moleo! ¡Dale a Vlad! ¡Dale a Vlad! ¡Dale a Vlad, Miki! ¡Que te lo placeo! ¡Mételes un castañazo con eso! ¡Ahí va! ¡Flaseo CT! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tu primo, Miki! ¡Estamos in! ¡Voy a ponerle a Vlad! ¡Voy a ponerle a Vlad! ¡Voy a ponerle a Vlad! ¡Aguantar! ¡Voy a ponerle a Vlad! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Pero co! ¡Pero co! ¡Pero co! ¡Ya, ya, ya! ¡Te va! ¡Te entra! ¡Te entra! ¡Hecho de bite! ¡Olé! ¡Lol! ¡Ah! ¡No! ¡Te entra el humo! ¡No! 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 ¡No lo tenías pa' muñar! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡No! ¡Que si ha hecho! Pero si ha muñado uno, cabrón. Me refiero, que si llevabas a tener el cuchillo ahí, flipas. Estás tú que tengo ahí el cuchillo. ¡Sco de cuch… ¡Lo en por culo! ¡Oye! ¡Hemos ganado un faceit o me lo acaba de parecer? ¡Ha sido como muy fácil, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Sorprendentemente! ¡Se ha ganado!